Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta presentación. Nosotras pensamos que cada vez más gente en España se está dando cuenta de que esa cultura del consumo, esa cultura del usar y tirar, está teniendo consecuencias gravísimas, no solo para el medioambiente, sino también para la salud de las personas. Y esas consecuencias gravísimas, bueno, nos están llevando a lo que nosotras consideramos, y creo que cada vez más expertos y más expertas consideran, que es una absoluta emergencia medioambiental. Y esa emergencia medioambiental tiene no solo una, muchas causas, pero sí una causa que es importante, que tiene que ver con la enorme producción de plásticos, sobre todo de plásticos de un solo uso, que producimos y que a su vez desechamos. Cada año se están vertiendo en el mundo ocho millones de toneladas de plásticos en el mar. Les repito, ocho millones de toneladas de plásticos en el mar. Y eso ha generado una situación que es una enorme y muy desagradable isla tóxica que ocupa una gran parte del Océano Pacífico y que ocupa tanto como España, Italia, España, Francia e Italia juntas. Y esta enorme isla tóxica que está en medio del Océano Pacífico, tiene una difícil solución, precisamente porque creo que, como mucha gente sabe, los plásticos no tienen una fácil degradación. Una bolsa de plástico puede tardar en degradarse entre 20 y hasta 1.000 años. Y esa situación es difícilmente abordable, es una situación que es absolutamente de emergencia. Y por eso pensábamos, desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos o en Comú Podem en Marea, que era urgente presentar una proposición de ley que nos ayudara a abordar esta situación que es de emergencia. España es, precisamente, el segundo país que más plástico está vertiendo en el Mediterráneo, solo por detrás de otro país que es Turquía. Precisamente porque estamos vertiendo una gran cantidad de plástico y produciendo y consumiendo una gran cantidad de plástico, pensábamos que era urgente poner en marcha y presentar esta proposición de ley, que esperamos que cuente con el apoyo y las aportaciones del resto de grupos parlamentarios para reducir drásticamente el consumo y la producción de los plásticos de un solo uso y también para contribuir a reciclar con una meta que nos ponemos, que es que en el 2030 se recicle el 100% del plástico de envases que se produzca en nuestro país. Pensamos que son metas que son ambiciosas, pero que son alcanzables y que son las reivindicaciones de una España del cambio, de una España que ya está en marcha y que exige de nosotros propuestas que nos hagan un país más sostenible, un país que respete los derechos intergeneracionales de nuestros niños y niñas, que es que les dejemos el medioambiente al menos en las mismas condiciones en que nosotros y nosotras lo recibimos y pensamos que esa España, que es urgente que se ponga a trabajar, pues tiene que tener este tipo de proposiciones de ley, que nos ayude a acabar con los plásticos de un solo uso, que son, como decía, tan contaminantes y que han tenido unas consecuencias ya tan graves. Muchas gracias, Joné. Bueno, por completar algunos datos sobre la situación en la que estamos viviendo como consecuencia de esta contaminación por plásticos. En primer lugar, decir que estamos ante un problema que estamos generando ahora, es decir, el 50% de los plásticos de un solo uso se han generado en los últimos 15 años. No es un problema que viene de atrás, sino que se está generando ahora. Creo que eso es muy importante tenerlo en consideración. La segunda cuestión es que nos afecta mucho. Es decir, hay quien puede pensar que esto es un problema generado fundamentalmente en Asia y es verdad que China es el primer productor de plásticos del mundo. Sin embargo, el segundo productor de plásticos es Europa. Es decir, que no es una cuestión que nos venga tan lejana. Y si nos acercamos un poquito al Mediterráneo, pues podemos dar algunos datos que nos muestran hasta qué punto el problema lo tenemos aquí. El Mediterráneo, con solamente el 1% del volumen del agua marina de todo el planeta, sin embargo, alberga el 7% de los plásticos, de la contaminación plástica. En este momento, ninguna tortuga, según nos dicen los científicos, ninguna tortuga marina del Mediterráneo se ha librado de comer plásticos. La presencia de plásticos en los estómagos de los cetáceos grandes y pequeños es prácticamente universal. Recientemente, una autopsia de una ballena mostró en el cabo de palos 28 kilos de plásticos y así sucesivamente. Por otro lado, además, es algo que nos afecta muy directamente porque el 80% de la contaminación plástica en los mares tiene origen terrestre. Es decir, es algo que estamos generando aquí. Y de ahí la urgencia de hacer algo porque creemos que hay que pasar a la acción. Últimamente se está hablando mucho de todo esto. Hay una conciencia sobre la contaminación de los plásticos, pero creemos que es urgente pasar a la acción. Y es urgente pasar a la acción y por eso proponemos esta proposición de ley en la que, fundamentalmente, y quiero destacar esto, donde ponemos el énfasis, fundamentalmente, es en la prevención. Es decir, en la reducción en la cantidad de residuos que generamos. Creo que esto es muy importante porque hasta ahora todas las legislaciones en esta materia han ido dirigidas a intentar gestionar los residuos que se producían. Ahora lo que estamos tratando de poner en primer plano es la reducción de la cantidad de residuos que se generan. De ahí que la primera batería de medidas que proponemos en la proposición de ley van dirigidas a la eliminación de la producción de los plásticos de un solo uso, del usar y tirar. Es decir, creemos que el usar y tirar se debe terminar. Y de ahí, por supuesto, abordamos la problemática de las bolsas de plástico, que es una problemática que ya viene siendo abordada por la normativa europea, pero vamos más allá. Y pedimos la eliminación a partir de enero de 2020 de platos, cubiertos, pajitas, de todos aquellos productos plásticos de usar y tirar, que por cierto son los que aparecen constantemente y en números de miles en nuestras playas arrojados por el mar, que no se degradan fácilmente, que tardan muchos años en degradarse y por lo tanto deben eliminarse porque además no solamente generan mucha contaminación, sino que nada más son perfectamente prescindibles porque hay alternativas. Otro aspecto que abordamos también en la proposición de ley es el tema de los microplásticos. Los microplásticos se están convirtiendo en un problema, si cabe, mayor que las bolsas o que los plásticos grandes o que los macroplásticos, porque están entrando en la cadena alimentaria. Es decir, los plásticos se van degradando y al final acaban conformando pequeñas partículas plásticas que entran en la cadena alimentaria porque los peces lo confunden con krill y esto hace que finalmente estén en nuestro plato de comida. Y por lo tanto es un tema que también hay que abordar y que nosotros abordamos pidiendo que se eliminen aquellos productos que ya por sí mismos contienen microplásticos. Además, abordamos otras problemáticas que también son bastante conocidas, como el tema, por ejemplo, de las toallitas higiénicas, etcétera, donde obligamos que haya un etiquetado correcto para que los consumidores estén advertidos del efecto negativo, de los impactos negativos de su abandono y de su vertido incorrecto. Luego sí abordamos como segundo punto, después de abordar el tema de la prevención, la reducción de residuos, sí abordamos como segundo punto el tema de la prevención de envases porque en este momento hay un sobreembasamiento en plásticos de muchísimos alimentos y creemos que esto hay que abordarlo también y proponemos una reducción en el envasado plástico. Después hacemos una serie de propuestas relativas a eventos públicos, a la compra pública, en el sentido de que se promueva la no utilización de productos de un solo uso en este tipo de eventos, sino que al contrario se garantice, por ejemplo, en los conciertos, etcétera, a través de posicionar fuentes, etcétera, la posibilidad de tener acceso a bebidas sin estos productos plásticos. También proponemos una serie de medidas para las grandes superficies, que como digo son en este momento las grandes generadoras de residuos plásticos a través del sobreembasado y campañas de educación y sensibilización. Y luego abordamos también la necesidad de modificar el actual sistema de tratamiento de los residuos porque entendemos que en España ha fracasado, no se está consiguiendo, los sistemas en este momento no están consiguiendo llegar a los índices de reciclado que exige la Unión Europea. Aquí estamos en un reciclado, según datos del Eurostat, del 30%, cuando la Unión Europea habla ya del 50%. Y nosotros vamos más allá y queremos ir al 100% del reciclado en 2030. Es decir, que se cierre el ciclo, que no haya residuos que queden fuera del ciclo de reintroducción. Se habla mucho de economía circular, pues economía circular precisamente es eso, cerrar el ciclo y que dejen de acabar los residuos en el medioambiente. Para ello impulsamos también una disposición adicional que promueva los sistemas de devolución y retorno de envases, que son sistemas que están utilizándose con mucho éxito en muchos otros países de la Unión Europea, que básicamente es la tradicional devolución del envase en el comercio a través de máquinas y que devuelve directamente el dinero al consumidor. Y, en definitiva, luego también proponemos finalmente una tasa al uso de plásticos de usar y tirar. Es decir, que, en definitiva, creo que es una batería de medidas que, si conseguimos que esta proposición de ley salga adelante, que esperamos que así sea, que cuente con el apoyo de todos los grupos, a los que invitamos, como ha dicho Yone, a ser todavía más ambiciosos, porque creemos que hay que ser ambiciosos en este tema y que hay que realmente proponer medidas concretas que vayan a la acción, es decir, a esa reducción. Esta proposición de ley no es un brindis al sol, esta proposición de ley lo que quiere es conseguir de manera efectiva la reducción de la cantidad de residuos que estamos generando y, como digo, por primera vez creo que la novedad es que, por primera vez en nuestro país, a lo que vamos es a eso, a reducir los residuos y no ya a tratar de solucionar el problema cuando está generado. Y, por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta o… Bueno, sí, yo en primer lugar me gustaría preguntar si ya han hablado con el PSOE sobre esta proposición de ley y si contarían con su apoyo. Y en segundo lugar me gustaría que, y un par de preguntas para Yone, me gustaría que valorase las candidaturas que hemos conocido para presidir el Partido Popular, en primer lugar la de Santa María y también la de Cospedal. Y, por último, ¿qué opina sobre el anuncio de Sánchez ayer sobre el tema de agotar su legislatura hasta 2020? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Todavía no hemos hablado con el resto de grupos porque registramos hoy esta ley para reducir precisamente estos plásticos de un solo uso, pero pensamos que va a contar con el apoyo no solo del Partido Socialista, sino de todos los grupos, porque esto es una emergencia medioambiental y, precisamente, como se trata de una emergencia medioambiental, pensamos que todo el mundo tiene que estar comprometido con reducir esa producción de plásticos y con que ese problema se vaya progresivamente reduciendo. Hablaba antes de esa enorme isla tóxica del Pacífico y creo que a nadie se le escapa que eso es un problema que nos afecta a todas, que afecta al medioambiente y también a la salud de las personas. Respecto al anuncio de Pedro Sánchez de ayer por la tarde de que quiere agotar la legislatura, yo ya he manifestado en muchas ocasiones que creo que eso es una buena noticia en la medida en que eso nos permite avanzar en las necesarias reformas que requiere España. Son muchas las consecuencias que han tenido los recortes del Partido Popular. Ha dejado por detrás muchísima desigualdad, muchísima pobreza, una situación dramática en muchas ocasiones con un 30% de pobreza infantil, por ejemplo, y esa situación no se va a revertir en un año, no se va a revertir en dos años, sino que nuestro objetivo es que precisamente el espacio progresista se fortalezca y vayamos avanzando en las necesarias reformas que ya anticipó Pablo Iglesias en el pasado Consejo Ciudadano Estatal y que marcan un poco la línea de lo que nosotras creemos que debe de ser el Gobierno de Pedro Sánchez. Eso no se hace en seis meses, no se hace en un año. Cuanto más tiempo tengamos para ganarle al Partido Popular el espacio que nos ha ido recortando en materia de derechos, mejor para todas. ¿Me hacías otra pregunta? Sobre las candidaturas, sí. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la costumbre de no opinar sobre la vida interna del resto de partidos y en concreto el Partido Popular. Yo creo que no tengo mucho que decir sobre las candidaturas. Yo solo diría que da la sensación de que en el Partido Popular están poco acostumbrados a la democracia interna y a la deliberación. Y por eso parece que hay tantos nervios y tantos cambios de rumbo en distintos candidatos. Creo que eso tiene que ver con la falta de democracia interna, con que están acostumbrados a que las sucesiones en el Partido Popular se hacen a dedazo. Y como España está cambiando y eso cada vez está menos aceptado por nuestra ciudadanía. Creo que eso se entiende cada vez peor y están teniendo que cambiar la forma de funcionar, pero como no saben funcionar de manera democrática y deliberativa, por eso estamos viendo estos cambios erráticos. Y por nuestra parte, a mí lo que más me preocupa en lo que tiene que ver con la sucesión del Partido Popular es en que no vuelvan, es en sacarles del Gobierno definitivamente y en poder trabajar para una España del cambio que, como decía, es imprescindible. Gracias. Normalmente hay la posibilidad de reciclar y de crear los productos con el plástico. Ante la cantidad de plástico que hay, ¿se ha planteado que se puede hacer con el plástico que ya existe? Es decir, crear productos de trabajo para el reciclaje de botellas, para el reciclaje de plásticos más duros. Bueno, la proposición de ley que presentamos hoy tiene como objetivo fundamentalmente la reducción. Es decir, creemos que en este momento los sistemas de reciclaje de plástico en gran medida están siendo absolutamente insuficientes. De hecho, se ha producido una problemática en los últimos años, por ejemplo, muchísima cantidad de residuos se exportaban a China. Ahora China ha cerrado sus fronteras y por lo tanto, indudablemente, España tiene que abordar necesariamente y de forma efectiva, de forma real y poniéndolo en primer plano qué hacer con la gestión de los residuos, entre otros, de los residuos plásticos. Creemos que eso debe abordarse, por eso planteamos nuevas medidas como por ejemplo el sistema de devolución y retorno, pero hay que abordar el tema de la gestión de los residuos porque otra cosa que hemos, en su día, denunciamos a la Fiscalía fue el hecho de que hemos vivido en nuestro país una sucesión progresiva y creciente de incendios en las plantas de reciclaje de residuos, lo cual nos hace ver que todo el ciclo de gestión de los residuos en concreto y especialmente de los residuos plásticos es un círculo absolutamente fracasado e incompleto y hay que rehacerlo, hay que repensarlo, hay que reestructurarlo, hay que ponerlo en acción para que efectivamente el reciclaje sea una realidad, la reutilización sea una realidad y que como hemos dicho y como decimos como objetivo en nuestra proposición de ley lleguemos al año 2030 con el 100% del ciclo cerrado, es decir, que ningún residuo llegue, ningún residuo plástico pueda llegar al medio ambiente digamos, porque siempre tendría que volver a entrar en el ciclo, eso requiere dar una prioridad política mucho mayor a toda la política de residuos de la que la ha tenido hasta ahora porque realmente en los últimos años hemos visto que ha ido perdiendo peso político, perdiendo importancia política y por eso las cifras de cumplimiento de las directivas europeas no se han alcanzado.